Como decíamos ayer, los ingleses sufrieron una dura derrota en Buenos Aires, pero los españoles de aquellas tierras tenían muy claro que Gran Bretaña no se rindiría fácilmente y que volvería a golpear, por lo que la principal preocupación de Liniers fue preparar la ciudad y armar un ejército para reparar la contraofensiva de la perfida de Albion. Mientras tanto, las noticias llegaban a cuentagotas a Londres. Las primeras fueron las que informaban sobre la toma de Buenos Aires y el tesoro de un millón de pesos de plata que fue escoltado hasta Londres entre festejos. Los periódicos ingleses no tardaron en hacerse eco de la Gran Victoria, como el de Times, el cual informaba de que Buenos Aires había pasado a formar parte de Gran Bretaña. Aquello puso en marcha toda la maquinaria británica para consolidar su nueva plaza y, además, lanzarse a la conquista del resto de Hispanoamérica. Parte de la euforia entre la población también fue impulsada por los acontecimientos en Europa. Napoleón no olvidemos que controlaba todo el continente y lo había cerrado al comercio inglés. Por tanto, los comerciantes británicos necesitaban encontrar nuevos clientes, por lo que Hispanoamérica se había vuelto una tabla de salvación. Además, el primer ministro Pitt había muerto y ocupó su lugar al Greenville, partidario de incorporar toda la América Española a Gran Bretaña. Por estos motivos, no solo se prepararon refuerzos para asegurar Buenos Aires, también formaron fuerzas para la conquista. Así, el 11 de octubre de 1806, sarpó el general Augmenti con aproximadamente 4.000 hombres para asegurar Buenos Aires. Un mes más tarde, logró el general Crawford con casi 5.000 hombres para la conquista de Santiago de Chile. La idea era asegurar un camino que comunicara las dos ciudades sudamericanas, tras lo cual solo quedaría marchar hacia el norte y completar la conquista. Para los británicos, su sueño más preciado estaba a punto de cumplirse. Además, se encargó al general Wellesley, futuro duque de Wellington, diseñar una tercera expedición contra México. No solo se movilizó el ejército. Junto con las expediciones militares, más de 100 barcos mercantes se hicieron a la mar con la expectativa de hacer grandes beneficios en las nuevas ciudades sudamericanas británicas. Mientras los ingleses centraban sus esfuerzos en expandirse por América, los habitantes del río de la Plata se pusieron a trabajar para impedirlo, ya que a nadie se le escapó que los ingleses volverían. El gran problema de Buenos Aires era que no contaba con un ejército regular ni esperaba que se enviara uno desde la península. Así, a las autoridades locales solo les quedó una opción, convertir la propia ciudad en un ejército. Pronto, Liniers tuvo bajo su mando un ejército de 8.500 hombres y 99 cañones. Entre aquellos que se sumaron, también hubo desertores ingleses que decidieron cambiarse de bando. Resuelto el problema de los hombres, los oficiales se dieron cuenta de otro inconveniente, el equipamiento. Tan grave era este punto que incluso se vieron forzados a no admitir más voluntarios por falta de armas. Esto llevó a una requisa general de armas y de objetos metálicos a los particulares, consiguiendo elevar la potencia de fuego de la ciudad. Sin embargo, esto llevó a otro problema, la escasez de pólvora, siendo un punto que no era fácil de resolver ya que no podía ser recibida desde España y Chile estaba separada por las nieves invernales. Pero no todo iban a ser malas noticias. Desde el Virreinato del Perú, el Virrey Abascal envió munición y medio millón de pesos que había reunido el pueblo en una colecta para ayudar a los rioplatenses. Liniers, por su parte, consiguió capturar dos mercantes ingleses despistados que todavía creían que Buenos Aires era británica. Afortunadamente para los defensores, transportaban pólvora y municiones. A mediados de octubre, llegaron al Río de la Plata los primeros refuerzos de la perfida de Albión. Backhouse con 2.171 hombres venidos desde Ciudad del Cabo, quienes fueron enviados a solicitud de Benefor a su superior Braid cuando el primero conquistó Buenos Aires. Backhouse se entrevistó con Pophan y decidieron pasar a la ofensiva. Pero esta vez, el objetivo no iba a ser Buenos Aires, sino Montevideo. La flota británica se acercó a la plaza el 28 de octubre e inició un terrible cañoneo contra ella. Mientras tanto, la tropa se preparaba para embarcarse en los botes y tomarla al asalto. Sin embargo, una pronunciada bajante de las aguas del río obligó a abortar la misión y alejarse de la costa. Tras el pequeño tropiezo, Pophan puso rumbo a Maldonado, fondeando frente a ella al día siguiente e iniciando el desembarco inmediatamente. La pequeña guarnición que defendía a Maldonado fue derrotada fácilmente, lo que permitió a Pophan y Backhouse instalar su base en ella y esperar refuerzos. Mientras los británicos se esperaban, las noticias de la toma de Maldonado llegaron a Montevideo, lo que provocó que el miedo se extendiera entre la población. El gobernador de la ciudad, Ruiz Huidobro, lanzó una proclama a la población para calmarla y animarla a tomar las armas para defenderse. Recuperada la calma, Huidobro organizó sus fuerzas para echar los ingleses de Maldonado. Ordenó al teniente de fragata Abreu, con 400 hombres a caballo, hostigar a la guarnición inglesa. Sin embargo, Abreu desobedeció las órdenes. En lugar de hostigar, buscó derrotar a los británicos en una batalla en campo abierto, siendo totalmente derrotado por los hombres de Backhouse. Los pocos hombres que se salvaron de aquel desastre, entre los que no estaba Abreu, Huidobro los puso bajo el mando de José María Moreno. El nuevo oficial estableció un cerco de guerrillas con las que hostigar a los ingleses, el cual fue un éxito. A pesar de los tres escuadrones de dragones, los ingleses no pudieron hacer nada contra los gauchos, lo que puso a los ingleses en serios aprietos mientras esperaban refuerzos, obligándolos a acudir a Río de Janeiro para conseguir vituallas. El 14 de diciembre de 1806, Aukmuti llegó a Río de Janeiro. Allí fue informado de que Buenos Aires no era británica, que los españoles la habían reconquistado y además de que Aukmuti y Backhouse estaban pasando serios aprietos en Maldonado esperando refuerzos. El oficial británico decidió salir sin tardanza para unirse a sus compañeros en el Río de la Plata. Tras habituallarse, Aukmuti zarpó rumbo a Maldonado fondeando en la plaza el 5 de enero de 1807. Una vez Aukmuti se instaló en la ciudad sudamericana, ordenó a Aukmuti volver a Londres para rendir cuenta sobre sus acciones, desde lo cual ordenó marchar sobre Montevideo, dejando una guarnición en la isla Gorriti. El 16 de enero, los británicos consiguieron desembarcar en la playa de El Buceo, protegidos por la artillería de la flota. Las fuerzas españolas apenas consiguieron molestar a los británicos en sus operaciones. En aquel momento, los ingleses contaban en la zona con una fuerza importante, unos 5.500 soldados, a los que había que sumar la infantería de marina y unos 800 marineros. Aquel contingente comenzó su marcha sobre Montevideo el día 19. Sobremonte intentará detenerlos con unos 1.300 soldados, pero tras un breve combate, los defensores fueron dispersados y el virrey volvió a huir del campo de batalla. La actitud del virrey no solo generó un vacío de poder problemático, sino también encendió los ánimos de los habitantes de Montevideo, quienes pedían salir al campo de batalla para enfrentarse a los británicos. Huidobro se vio obligado por la voluntad popular a enviar 3.000 hombres para evitar que los británicos cercaran la ciudad. Aquellos hombres sí mostraron la famosa tenacidad española, consiguiendo entablar encarnizados combates con los británicos y venciéndolos. Pero los cazadores y fusileros ingleses atacaron a aquellos hombres por el flanco, infringiendo un duro castigo y derrotándolos. Finalmente, Aukmuti consiguió completar la operación y estableció el cerco sobre Montevideo, tras lo cual preparó las baterías para iniciar un bombardeo contra la ciudad, siendo especialmente duro el día 25. Pero los defensores se negaron a rendirse, obligando a Aukmuti a cambiar de estrategia. En la noche del 3 de febrero, ordenó un ataque contra una brecha de 11 metros que habían abierto. Los defensores habían conseguido taparla con cuero seco y fardos de cebo, y consiguiendo defenderla con muchísimo valor. Sin embargo, no pudieron impedir que los asaltantes entraran en la ciudad y comenzaran la lucha sin cuartel calle a calle contra los locales. A pesar de la encarnizada defensa, los ingleses consiguieron abrir las puertas de la ciudad permitiendo pasar al grueso del ejército. Con las primeras luces del día siguiente, solo hondeaba la bandera española en la ciudadela. Huidobro fue capturado y obligado a rendir la plaza, tras lo que la tropa británica se entregó al saqueo de la ciudad, especialmente las pulperías. Sí, como has imaginado, se cogieron una borrachera de tal calibre que Aukmuti se vio obligado a reprimir duramente a sus hombres. Mientras tanto, las noticias del cerco de Montevideo llegaron a Buenos Aires, así que Liniers inició una marcha para socorrer la plaza. La noche del 13 de febrero, cuando Liniers se encontraba medio camino, en Colonia, recibió un correo enviado por el Virrey Sobre Monte, en el que le informaba de que Montevideo había caído. Aquello palideció a Liniers, ya que la situación se volvía crítica para los españoles. Si los británicos decidían avanzar sobre Buenos Aires, la encontrarían sin tropas que la defendieran. Con las primeras luces del 14, Liniers marchó con máxima urgencia hacia la ciudad porteña, llegando al Cabildo a las 11 de la noche. Allí informó los cabildantes de lo ocurrido, lo que provocó una enorme conmoción. Se ordenó que la tropa volviera de inmediato ante un inminente ataque inglés. Además, el Cabildo autorizó a Liniers a tomar todas las medidas que considerara oportunas para acelerar dicho regreso. La noticia de la caída de Montevideo no fue la única que llegó a Buenos Aires. También se oyeron voces sobre la cobarde actuación de Sobremonte. Aquello ya fue la gota que comó el vaso. La población se lanzó a las calles exigiendo no la destitución del Virrey, sino su muerte. La situación llegó hasta tal punto que las autoridades accedieron a destituir al Virrey y transferir el poder a la audiencia mientras el rey no designará un nuevo gobernante. Los sucesos de Buenos Aires llegaron a oídos de Aukmuti a través de un teléfono descompuesto o una mala traducción. El oficial inglés fue informado de que Buenos Aires había declarado la independencia de España, por lo que, sin tiempo que perder, envió un emisario a las nuevas autoridades invitándolos a someterse a la autoridad de Gran Bretaña. El emisario, a mitad del camino, se acusó con un fugado Beresford, y éste le informó de que de independencia nada. Buenos Aires solo se había limitado a destituir al Virrey y se estaba preparando para defenderse hasta el último aliento. Para ese momento llegaron noticias de la derrota de Buenos Aires a Londres. Los ánimos se transformaron radicalmente. De total euforia por la victoria, pasaron un sentimiento de rabia que clamaban venganza por la humillación y recuperar su preciada plaza en Sudamérica. Por ejemplo, en el Weekly Messenger se decía Los mulatos españoles han aprendido a despreciarnos. El ejército británico ha sido dispersado por una muchedumbre sudamericana. Es lo que se llama una soberbia descomunal y mal perder. La noticia no detuvo las operaciones. Con las fuerzas enviadas, los británicos creían que recuperar Buenos Aires sería un paseo, y después podrían centrarse en las demás ciudades. Igualmente, enviaron un velero para interceptar la flota de Crawford para que le informara de la nueva situación y las nuevas órdenes. Todas las fuerzas debían concentrarse en Buenos Aires. La situación no varió hasta el 10 de mayo de 1807. Mientras los ingleses esperaban, los rioplatenses preparaban la defensa. Aquella pasividad inglesa benefició a los españoles, ya que llegando el verano pudieron ser traídas de Chile 4 toneladas de pólvora. Por entonces, los británicos habían conseguido reunir 12.000 hombres y ya estaban seguros de su éxito, lo cual no era algo descabellado. Pensemos que si Beresford consiguió tomar Buenos Aires con 1.600 hombres, con 12.000 sería un paseo. A pesar de la tremenda superioridad numérica, Whitelock decidió esperar los refuerzos de Crawford, el cual fue informado de sus nuevas órdenes. Llegando al río de la Plata el 26 de mayo con otros 4.738 soldados transportados en 33 barcos escoltados por siete naves de guerra. Sin embargo, debido a un temporal no pudieron desembarcar hasta el 15 de junio, pero Whitelock no los dejará, ya que decidió comenzar las operaciones sin esperar al último contingente que faltaba, el de Auckland de 1.834 hombres. Entre el 17 y el 21 de junio, varias flotillas de la Pérfida de Albión cruzaron el río de la Plata desde Montevideo y Colonia hacia la Ensenada de Barragán. Allí desembarcaron el día 28 sin oposición por parte de los españoles, ya que estos creían que los ingleses no podrían poner sus pies en aquella zona. Antes de comenzar el paseo, Whitelock dividió su ejército en tres divisiones que marcharían por separado. La vanguardia, liderada por el general Gower, el grueso a las órdenes directas de Whitelock, Aukmuti como segundo y la retaguardia dirigida por el teniente general Mahon. Los ingleses, sorprendidos de la carente oposición española, iniciaron la marcha. Pero pronto, descubrieron por qué nadie les impidió desembarcar allí. La tropa se vio obligada a una infernal marcha a través de zonas pantanosas. Pero los británicos no se detuvieron. Incluso los españoles quedaron sorprendidos de que los invasores pudieran realizarla. Pero aquel esfuerzo no fue gratuito. Los británicos perdieron cinco cañones de gran calibre y la mayor parte de los víveres. Pero no solo eso. Esta marcha produjo muchos rezagados, la alimentación ya de por sí era mala, y con los arroyos crecidos, los soldados se empapaban cada vez que los badeaban. El peor de los problemas no era esto, sino que los británicos tienen una falta total de caballos, lo que provocó que no dispusieran de partidas de reconocimiento y que la vanguardia inglesa fuera hostigada por los hombres a caballo de Martín Rodríguez. A pesar de las dificultades, el avance inglés continuó imparable, siguiendo la costa para no perder de vista a los barcos. En Buenos Aires llegaron noticias de que los invasores habían sido vistos llegando a Chacarita de Santo Domingo. Ya no había dudas. Whitelock había decidido seguir el camino de la costa. Cuando la noticia llegó a Liniers, este reunió todo su ejército y marchó hacia barracas. Una vez llegaron a la zona, en un acto que muestra el valor de aquellos hombres, en lugar de limitarse a cortar el paso al invasor en el puente, cruzaron el río y formaron la parte sur, decididos a presentar batalla campal. El 2 de julio apareció la vanguardia británica comandada por Gauer. Los españoles retaron a los invasores a presentar batalla. Sin embargo, los ingleses los rechazaron y se desviaron tomando el camino del paso de Burgos. Rápidamente, Liniers comprendió que los de la pérfida de Albión buscaban franquearlos, por lo que ordenó a sus hombres marchar río arriba buscando el combate. Sin embargo, los británicos rechazaban el enfrentamiento cada vez que los defensores los retaban. Gauer se desviaba todo lo que hiciera falta para evitar el combate con Liniers mientras marchaba hacia el riachuelo, para franquearlo. Liniers no tardó en comprender que no podía evitar el cruce del riachuelo río arriba. De nada servía defender el flanco marítimo sur en barracas si la vanguardia atacaba a Buenos Aires desde tierra adentro, por lo que desistió de la persecución y emprendió a marchas forzadas el regreso a la ciudad. Gauer consiguió a la 1 de la tarde franquear el paso chico y poner rumbo a Miserere. Allí lo esperaba una división mandada por Velasco. A las 5 de la tarde comenzó el combate entre británicos y españoles por aquella posición, pero tras una carga a la bayoneta por parte de los británicos, los españoles se vieron obligados a retirarse. A pesar de que aquella era una buena oportunidad para atacar la ciudad, los ingleses decidieron pernoctar en Miserere ya que el grueso del ejército se había perdido. Con la llegada de los hombres de Velasco dispersos y con claro semblante de haber sido derrotados, el pánico se extendió por todo Buenos Aires. Cuando el resto de divisiones llegaron a la ciudad, también se dispersaron, refugiándose los hombres en sus casas para defenderlas. Incluso entre algunos de los oficiales cundió el desánimo y el derrotismo. Elío envió al oficial del cuerpo de reserva un despacho ordenando retirarse. Ya estaba todo perdido.